Hola de nuevo a todos y a todos, aquí estoy en un vídeo más y hoy lo que os traigo es un monográfico sobre la marca Catrice Voy a realizar un maquillaje exclusivamente, bueno salvo un productillo creo por ahí que no tengo para aplicar Pero todo lo demás va a ser de Catrice y vamos a ver como evoluciona este maquillaje a lo largo de las horas Así que nada, si os interesa ver este vídeo, quedaros, no lo perdáis Bueno pues vamos a empezar aplicando los correctores, tengo estos dos, el verde para la rojece, los granitos Y el que le llaman Wake Up Effect que es el salmón, para las ojeras y un poco para despertar la mirada Y voy a ir aplicando pues el verde en esa zona, en esa rojece que pues eso, que queramos disimular un poco Voy a mirar aquí que tengo el espejito Y yo lo que hago es que lo pongo sobre la imperfección y voy difuminándolo Y yo lo que hago es que lo pongo sobre la superficie Y yo lo pongo lo pongo antes Y yo lo pongo elpas Y yo puedo creer lo que hagogen Y yo lo pongo sobre mi piel Y yo lo pongo sobre la superficie Y yo voy a ir aplicandolo Y yo voy a ir aplican Lo contrario Y yo voy a ir aplicandolo Bueno, pues una vez que hemos terminado con el verde pasamos al salmón, el salmón lo voy a poner con una brochita así tupida de este estilo y lo vamos a ir colocando en la zona de la ojera, que sabéis que los tonos naranja neutralizan el tono oscuro que pueda tener la ojera. Bueno, voy a aplicar la base de maquillaje y luego ya aplicaré encima el corrector en las zonas que quiera iluminar un poquito más y bueno, pues la base que voy a aplicar no es otra que la HD, que sabéis que me gusta muchísimo, menos el aplicador que es un horror, pero bueno. Es que se le perdona por el resultado que da la base que a mí desde luego me encanta. Yo la forma que tengo de aplicarla es poniendo un poquito sobre el dorso de la mano, ahora aplico así a toque, me estoy aplicando el tono 40 porque, bueno, tengo el 30 también, pero creo que el 40 se asemeja más a mi tono de piel. Yo no noto que esta base oscide ni nada, o sea que podéis aplicarla directamente, o sea, el color que vais a ver al principio es el color que tiene la base luego realmente. Yo en este caso la aplico con, bueno, pues con una brochita de base tupida y sintética. Yo esta base la verdad es que le veo una cobertura muy buena y veo que no necesito matificar luego, ¿vale? Ya un poco depende del resultado que os gusta a vosotras, pero como queda bastante mate, la verdad es que me gusta muchísimo el resultado y es la que estoy utilizando a diario. No olvidéis el cuello, difuminarlo bien. Bueno, pues ahora vamos con el corrector que va a ser el camuflaje en el tono 020. Y este corrector, ya os he comentado en alguna ocasión que tiene lo único malo, entre comillas, que tiene es que seca muy rápido, por lo que yo lo que hago siempre es aplicarlo en una zona, difumino, y luego lo aplico en el resto. Porque si no es verdad que si se seca cuesta mucho más de difuminar luego. He tenido que poner el foco porque está nublado. Hoy dicen que va a llover así que no me he querido arriesgar a hacerlo con luz natural porque nos íbamos a quedar que no se iba a ver nada. Vale, pues el siguiente paso va a ser el primer y tengo muchísima curiosidad por probar este, que ha salido nuevo, que es un primer para Smoky. O sea, vamos a hacer un luz de ojos cargado y este es un primer que es oscuro y lo he probado en la mano, pero me resulta muy curioso porque vais a ver que, ¿veis? Es como grisáceo. Lo que pasa que creo que lo voy a aplicar solo en esta parte porque si lo aplico por todo el párpado me va a dejar la zona de la ceja pues oscura y no queremos eso. Lo voy a poner ahí. Bueno, no me convence mucho el hecho de que sea oscuro porque claro, es lo que os digo, solo se puede poner la parte donde va la sombra, pero bueno. Voy a aplicar la sombra y va a ser con esta paletita, esta es una edición limitada de muy reciente, pero la verdad es que me gusta muchísimo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar en primer lugar el tono este como transición. Y voy a mezclarlo con un poquito del burdeo. La verdad es que esta paletita tiene, los tonos son mate, menos uno que es un poquito satinado, pero la verdad es que la calidad me ha parecido muy muy buena. Bueno, creo que salían unos 5 euros y pico, a lo mejor todavía la podéis encontrar en alguna página web porque ya digo que la colección es muy reciente. Ahora voy a aplicar la sombra, esta sombra que es para iluminar el arco de las cejas. La verdad es que me ha gustado mucho porque yo antes las ponía mate, pero es verdad que me he dado cuenta que cuando pones una con un poquitín desatinado, un poquito solo, que sea color piel o un rosita muy pálido, te eleva más la zona. Y me gusta, la verdad es que me gusta como queda. Bueno, y vamos a aplicar la sombra más oscura en el párpado móvil a ver qué tal el primer porque no le tengo yo ya, os digo, muchas esperanzas puestas, pero bueno, vamos a darle una oportunidad a ver qué tal. Este es un tono, pues eso, un gris, un color humo se puede decir, ¿no? Un gris muy oscuro. Gracias. Bueno, a continuación voy a utilizar este eyeliner que se llama Glamandol, que tiene una forma muy rara. Lo voy a probar hoy por primera vez a ver qué tal. No sé qué resultado me va a dar, pero bueno, voy a coger la parte más estrechita. Es bastante negra, por lo que veo. Bueno, no voy a hacer hasta ahí nada más. Me gusta que la punta es bastante flexible, entonces se puede doblar, pero seca rápido. Hay que ir con cuidado porque seca bastante rápido. Bueno, ahora lo siguiente va a ser aplicar la máscara, que es esta también, esta es de la última colección que está en el lineal, que es también Glamandol. Bueno, pone que es sparkling, o sea que tiene como destellos la máscara, pero vamos, ya os digo yo que los destellos no se notan nada. Lo que sí me ha gustado es que da bastante, sobre todo, longitud a las pestañas, eso sí me ha gustado mucho. El cepillito no tiene apenas pelitos, si os fijáis, son muy, muy cortitos, pero dan eso, sobre todo longitud. Volumen también, pero no tomas longitud, que volumen. En el interior de la línea de agua voy a poner este lápiz, que realmente es para las cejas, en un tono así, pues bastante clarito. Lo voy a poner en el interior para agrandar un poco la mirada. Este ya os dije el otro día que es absolutamente un clon idéntico al de Benefit, por si a alguna le interesa saberlo, idéntico. Con la sombra más clarita de la paleta, esta de aquí, voy a iluminar un poquito el lagrimal también, pero bueno, sutilmente, tampoco muy exagerado. Y como no tengo ningún producto para cejas de Catrice, lo que voy a hacer, he pensado en probar también la misma sombrita para las cejas. Bueno, si soy capaz de encontrar algún pincelito, aquí hay uno. Bueno, es muy grisácea, no sé yo hasta qué punto... Pero bueno, vamos a probar, que por probar no perdemos nada. No, no está muy mal. Para ser una sombra que no está diseñada para las cejas, pues no está quedando mal. Y es que como ya os digo que no tengo ningún producto de Catrice para cejas, pues aprovechamos esta paletita. La siguiente cosita que vamos a hacer, voy a quitar, bueno, un poco lo que se haya podido caer con la misma brochita, sin impregnar en maquillaje ni corrector ni nada, por si se ha caído algo. Y ahora voy a probar con vosotras un producto, y ya lo he probado, que me encanta, que es el Contouring Duo Stick Prem & Prime. Bien, este es el tono 1, el tono claro, mirad cómo lo llevo ya. Y es que me está encantando. Entonces es para hacerse el contorno en crema. Me voy a contornear un poquito y la nariz, aunque la nariz para mí es complicadísima. El lado clarito me gusta menos, pero la verdad es que estos oscuritos me gustan muchísimo. Vamos a coger esta brochita, por ejemplo, para difuminar. Queda natural, se difumina muy bien, la verdad es que... Y dura en la piel, pues esto me gusta mucho. Bueno, pues lo siguiente va a ser aplicar iluminador en crema también. Este también es de la nueva colección. Es el tono, bueno, el tono 1, el Strobing Gel Highlighter. Es una especie de gelatina, podríamos decir, pero me gusta muchísimo. Ahí lo veis. Es un producto gelatinoso, pero me encanta el resultado que deja, porque es muy natural, como vais a ver ahí. Yo me gusta aplicarlo con el dedo, pero... Si preferís una mofetita, pues también puede quedar bien. Lo voy a probar en el otro lado con eso, con una mofetita pequeña. A ver qué tal queda. Coge mucho producto, así que descargo un poquitín, porque si no... Es mejor con los dedos, definitivamente. Vais a controlar mucho mejor la cantidad que ponéis. Muy bien. El siguiente paso va a ser el colorete, que en este caso no tengo ninguno de Catrice. Pero en su defecto voy a utilizar... Bueno, me voy a quitar esto primero. Qué malas son las brochas de Make a Revolution. Horrorosa. Bueno, decía que no tengo colorete de Catrice, pero en su defecto voy a utilizar uno de Essence, que es nuevo. Este es el tono 10 Satin Coral, de la línea Satin Touch Blush. Y voy a aplicar un poquito, que es un tono muy natural. Que se funde bastante bien, tanto con el iluminador como con el contorno en crema, como veis ahí. Y ya para finalizar voy a utilizar un labial de estos en Jumbo. Este es el tono 060, I think I want to bury you. Que es un tono, pues, así, burdeos, potente. Y vamos a ver qué tal queda. Como veis no es mate, es un tono cremoso. Lo estoy probando hoy también por primera vez. Y me gusta porque este tipo de labiales son muy confortables, como si llevaras un cacao con color. Y además duran bastante. Y encima me voy a poner un gloss, que es en el tono 30, de Olympic Pink Games. Que es de esto de la gama Shine Appeal Liquid Intense. A ver qué tal queda. Bueno, con un toquecillo nada más. Y bueno, pues este sería el maquillaje terminado. Voy a esperar unas cuantas horitas. Volveré después, así que nos vamos a ver en un ratito. Y ya os cuento qué tal ha evolucionado todo. Así que nada, seguid ahí, que vuelvo enseguida. Bueno, pues ya estoy aquí otra vez de vuelta. Han pasado pues exactamente 5 horas y media. Y bueno, pues quería enseñaros qué tal el maquillaje. El labial se fue por completo en cuanto comí. Entonces pues nada, sabíamos que iba a pasar porque es un labial cremoso. Y es lo que tiene. Pero bueno, el resto del maquillaje, como podéis ver, yo sinceramente os comenté que el primer no le tenía muchas esperanzas. Y bueno, voy a acercar un poquito, ahí lo podéis ver. Bueno, la sombra sigue, pero ya evidentemente mucho más tenue. Y bueno, no ha pasado realmente tanto tiempo. El contorno se aprecia algo. El iluminador pues también. Yo me toco bastante la cara, ¿eh? No soy de las que no se tocan todo el día. Así que no me he retocado absolutamente nada. No sé si me veréis un poco de brillo. La verdad es que esta base no saca grasa. Pero bueno, es verdad que también las luces y que pues eso, que he estado todo el día moviéndome, puede que tenga un poquito de grasita. Y bueno, pues la máscara de pestañil así que se mantiene en su sitio perfecta. Y bueno, el colorete se perdió por completo. Así que bueno, aunque hay productos de Catriz que me encantan, tengo que decir que ni la prebase para Smoky. Que os la voy a enseñar. Ni esta prebase para Smoky. Ni el iluminador. Porque bueno, se aprecia pero muy poquito. La verdad es que estas dos cositas han sido un poco decepcionantes. Que las probaba por primera vez. Y el labial me ha gustado. Lo que pasa es que, como os comento, pues ya sabíamos que era cremoso. Que no era para nada fijo. Con lo cual pues no iba a durar lo mismo que evidentemente unos líquidos fijos. Y por lo demás, en cuanto a correctores, pues sí que más o menos se mantienen cubiertos los granitos. El corrector de aquí pues se ha perdido algo. Pero bueno, todavía continúa. Y bueno, pues yo sinceramente me quedo con la base con el corrector. Eso por supuesto que me los quedo. La máscara de pestañas también. Esta, la Glam and Doll. Que la verdad es que no se ha ido. Y el resultado es muy muy bueno. También con el eyeliner. Porque la verdad es que veo que sigue en tanto también. Así que eso es bastante recomendable. Y también, si os dais cuenta, en la línea de agua aún me queda este producto. Que la verdad no sé si siguen haciéndolo. Fue una edición limitada. Pero bueno, seguro que Catriz tiene alguno parecido. Que era este lápiz así para el arco de las cejas. Pero yo lo he utilizado para la línea de agua y no irrita y va muy bien. Y bueno, nada más chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que os haga otro monográfico de alguna marca low cost. O de alguna otra marca que se os ocurra y que yo pueda tener. Pues me lo decís que encantada lo pondré en práctica. Os espero el sábado que viene. Os mando un beso enorme. Y que tengáis feliz semana. Chao.